Música Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores Nadie se puede olvidar de esa tierra tan hermosa Deja tiene florecido y mujeres como diosas La del cerro Nutibara y el tren Metropolitano Una de los aburráes, pueblo amante y soberano Viña, viña, quiero verte, empleta de siete héroes Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores Y los seguidores de nuestros equipos En Vigano, Itagüí, Medellín y Atlético Nacional Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores No dejo de recordar los buñuelos y las cucas, los frisoles y la arepa En Cayana por Manduca y mis cañas preferidas Las huevo amante y calzoncillos Las comunas y su gente de costumbres tan sencillas Viña, viña, quiero verte, empleta de siete héroes Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy para Medellín a la feria de las flores Oye, y me voy a esos delfines de autos antiguos Orquídeas, pájaros y flores Desfines de un siñetero Y cuando ya pregunto, ¿cuándo pasa un siñetero? Es Antioquia la que pasa, carajo ¡Vamos! ¡Vamos!